hola chicos comienza mi video comienza mi que bueno spider-man llegó de llegó a andrew en la película de spider-man no huejón llegó allí pero si es muy raro porque la película de spider-man no huejón y yo lo vi wow increíble spider-man no huejón en la película viene de traer el que pasaría de traer el segundo de traer el spider-man 2 de mano de spider-man no huejón digo y ahí está en spider-man y ya está practicando el de toby y entonces lo vi en spider-man y yo lo vi es muy contento pero faltan los de verde y toby faltan de andrew ya lo vi andrew y ya lo vi el mando de toby lo vi en la película de spider-man y yo lo veía de vídeo wow increíble déjame abajo que me llores por favor youtube por favor de me like suscríbete a la película de chicos de la película de youtube de las bueno youtube bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós